Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto madrileño Carlos Seng Jr. porque esta es la interminable discusión acerca de la renovación de Carlos Seng Jr. y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid lleva muchos meses de la cuenta queriendo extender su vinculación con Scudry Ferrari el anuncio parece inminente pero ya existen dudas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la continuidad de Carlos Seng Jr. parece evidente en Scudry Ferrari sin embargo las conversaciones que empezaron en el reciente invierno europeo en este año 2022 se alargaron hasta la primavera, incluso comenzando la actual temporada el piloto madrileño fue la gran apuesta de Mattia Binotto para suplir las funciones del alemán Sebastian Vettel a partir de la temporada 2021 Carlos no solo cumplió la expectativa sino que también la superó Sainz batió a Charles Leclerc en su primer año con Scudry Ferrari y bueno, el buen final de campaña del piloto español Oriundo Madrid de 27 años de edad supuso que el líder de la formación roja avanzase que buscaría un acuerdo de renovación con él durante el parón invernal, transcurrieron los meses la pretemporada de la nueva etapa de la Fórmula 1 terminó y se seguía sin noticias tuvo que llegar la primera competencia del año, o sea el gran premio Barenque para que Sainz reconoce que el acuerdo estaba extremadamente cerca de concretarse luego de esa breve cronología se encuentra en la segunda quincena de abril y Scudry Ferrari aún no oficializó su extensión de contrato se espera que el anuncio se efectúe bastante pronto bueno, visto los antecedentes libre la interpretación de bastante pronto unos últimos rumores procedentes del medio F1 Insider apuntan a que el piloto madrileño reclame un contrato de dos años de duración hasta el año 2024 fecha en la que vence el compromiso de su actual compañero, o sea el monigasco Charles Leclerc sin embargo desde el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo prefieren una renovación de un año más otro, un año más, otro opcional un dilema que incrementa la sospecha que Carlsen Jr. podría estar siendo tratado como un piloto puente para facilitar el fichaje de un futuro oponente el cual sería mejor posesionado el piloto Germano Michumacher a la espera de que se confirman o desmientan estas informaciones habrá que seguir esperando se insisten que tal vez se tenga la respuesta definitiva más pronto que tarde lo que sí es una realidad es que el piloto español Oriundo de Madrid es tercero en el campeonato mundial de pilotos teniendo 33 puntos mientras que el piloto monigasco Oriundo de Monte Carlo Charles Leclerc lo duplica y lidera el actual campeonato teniendo como suma 71 puntos no fue el mejor comienzo del año para Carlsen Jr. que tendrá una nueva oportunidad durante este fin de semana de cara al gran premio Emilia Romagna para demostrar su valía como piloto de escudería Ferrari como aspirante al mundial de esta temporada 2022 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao